No lo uses mucho porque te puede quitar 10 años. Mascarilla antiarrugas natural casera. Sentirás los cambios desde la primera aplicación. Para comenzar vamos a necesitar dos cucharadas de cúrcuma. La cúrcuma previene el envejecimiento prematuro. Uno de los principales beneficios de la cúrcuma para la piel es su capacidad de promover la producción de colágeno y acelerar la capacidad del cuerpo de formar nuevo tejido saludable. También bloquea la elastasa, una enzima que ataca la capacidad de la piel de producir elastina. Si la producción de elastina se desacelera, es más probable que aparezcan líneas de expresión, arrugas y flacidez. Nuestro segundo ingrediente es la miel. Esta deja la piel resplandeciente e hidratada. La miel cuenta con una gran cantidad de otras propiedades. Antioxidante, antiséptico, curativo, funciona de maravilla en la piel propensa al acné, es hidratante, nutritivo, calmante, perfecto para la piel seca, sensible, tonificante y revitalizante. Así que no es de extrañar que la miel a menudo se mezclan en nuestros productos favoritos de cuidado de la piel. Agregamos dos cucharadas de agua y debe verse así. Con esta consistencia. Si has llegado hasta aquí, eso significa que te está gustando mucho el video. Si es así, déjame la siguiente frase. Miel. Para así enviarte un saludo especial en un próximo video. El saludo de hoy es para Marlene Hernández. Gracias por ver y disfrutar nuestros videos. Aplicamos en todo el rostro. La cúrcuma sirve para la piel opaca. La piel congestionada, inflamada o dañada rara vez se ve suave y radiante. Por eso las propiedades purificantes, antiinflamatorias y antioxidantes de la cúrcuma pueden inducir el brillo. Aumentar la cúrcuma en tu régimen de cuidado de la piel también puede promover la microcirculación dentro de la piel, lo que hará que tu cutis se sienta más fuerte y más terso. Dejas actuar durante 10 minutos. Lavas con abundante agua y aplicas una crema hidratante. Califica este video del 1 al 10. La cúrcuma sirve para la piel y aplicas una crema hidratante.